Y bienvenidos una vez más a mi canal de Speedruns en el que haré unos cuantos Speedruns. Bien, en este caso os quiero enseñar, bueno enseñar, más que enseñar, es explicaros una cosa, ¿vale? Se me ha olvidado hacer... vale, sí, vale, está bien, está bien, tranquilo. Vale, quiero explicar una cosa importante, ¿vale? Que bueno, no parecerá, pero es un poquito importante. Abajo en la descripción os he dejado el canal de ClashSplid, Speedruns, ¿vale? Que es el canal que uso actualmente y una comunidad que tengo yo. Y es el canal que haremos Speedruns en cada una Speedruns, en cada una de las que quiera. Bien, no, como ya he dicho en el video anterior, no lo puedo asegurar, pero para el viernes de la semana que viene, podría ser posible que tenga la consola capturadora y todo, no estaría tan seguro, ¿vale? No os lo puedo asegurar, pero seguramente, como no... bueno, no lo sabréis, pero haré un directo, ¿vale? Y cuando vaya a hacer un directo os avisaré con el canal normal, ¿vale? El mío. Os avisaré que estaba haciendo un directo y, bueno, pues, os he hecho un directo y podéis verlo un poco, a ver si os ha ido mal, si ahora sí está. Y, vale, ¿qué cosa que es realmente lo importante que estaba diciendo? Bueno, lo que quería decir, veis en el estilo, ¿no? Que lo interesa el fondo, ¿vale? Que es el cero de mayores más. Bien, como ya he dicho, quiero batir el récord, ¿vale? Ya sé que va a ser muy difícil. Lo que pasa es que aquí hay un problema. Esta... el emulador, por decirlo así, esta versión que tiene Zelda, es como muy antigua, muy vieja. Entonces, o sea, si usáis un vídeo, ¿vale? O unos... bueno, buscar esto en un vídeo cualquiera, ¿vale? Lo que pone es... NTCS versus PAL, ¿vale? Que son distintas regiones, ¿vale? O sea, NTCS es el archivo, el formato, que solo se hace por América y estos sitios, y PAL es por Europa. Entonces, eh... bueno, pues es como más rápido NTCS que PAL, y este archivo creo que es PAL. No he encontrado ninguno en el TFS, a menos que no es la Wii, pero yo tengo la Wii y me va a la... ¿vale? Entonces, entonces, lo que quiero, eh... es aprovecharme de que tenga la Nintendo 64, y seguramente, cuando me apetezca, conectaré la Nintendo 64, y también podrás decirnos, eh... de... de mayoras, y así os podéis entretener también tus mayoras, a ver si os consome el récord. Pero... no sé... no sé cuándo lo haré, porque me entretene más off, porque esto es una sección pequeñita, pero... no tengo ni idea si no lo voy a llevar a hacer. Pero... eh... me he dicho, espera, tienes la Nintendo 64, ¿entonces para qué hiciste la IQ? Dos razones. Primero, en la Nintendo 64, no es como la que me he estado buscando, y no tenía, ¿vale? Lo que pasa es que... pues mi madre, que era más castucho, es una basura, y los fotos que quedaron fueron algunos de Mario Kart y... de... Mayoras. Mayoras, no había más, eh... entonces, pues nada, eh... aproveché de eso. Y además, el título de castucho, estaría en español, o sea, en español, en inglés, y yo lo quiero en japonés o en chino, que va el texto más rápido. Entonces, eh... bueno, generalmente, esto es un vídeo cortito, ¿vale? Puede que suba más de un vídeo informativo así, pero no a muchos. Y hablando de esto, eh... el 20, el 20 de julio, ¿vale? Dentro de unas dos o tres semanas, no voy a estar aquí, ¿vale? Me voy a ir a Barcelona. Entonces, eh... tengo un problema con eso, que no tengo ni idea de cómo voy a hacer el... los directos. Porque... no creo que... no creo, eh, no estoy seguro, puede que sí, pero... A ver, tengo una... un... bueno, pues una casa, ¿vale? Tengo una casa cortina, porque es... un... de la misma de mi madre, y tenemos allí para... para vivir un rato, ¿no? Para estar... para eso las dos semanas. Pero... eh... no estoy seguro que internet tiene contratado, ¿vale? Yo tengo fibra óptica con 50 megas contratadas. A mí en internet me sobra y me basta. Entonces, eh... puedo hacer un directo a cualquier hora. Pero... es que no soy con internet de... de allí. Si será bueno, si será malo, mediocre... Entonces... no estaría seguro. No creo que haga directos, ¿vale? No... eh... porque yo no voy a Barcelona para hacer directos. Yo voy a Barcelona para pasar el rato, ¿no? Para estar en la playa y otras cosas. Puede que sí que grabe un vídeo de 5 minutitos, ¿vale? Con el emulador. Por ejemplo, haré varias más. Pero... no... no creo que pueda llevarme una consola. Porque la consola tiene que estar con toda una televisión. No sé si hay que decir en televisión. Creo que sí, ¿eh? Pero... es que llevasse a la capturadora. Bueno, ya... ya veré si me llevo la capturadora con la consola y con todo. Creo que sí que no voy a tener ni idea. Pero puede que sí que me lo lleve, ¿eh? No sé si es lo mismo. Bueno, pues nada. Esto es un resumen de todo el vídeo. Simplemente... Avisaos de que... Pronto voy a tener la capturadora. El viernes. Y... Y... Bueno, que también. La Nintendo 64. Es posible que la conecte para hacer espíritus de mayoras. Porque esto me da cuenta de que... No es oficial, ¿vale? No es espíritu en oficial. Era un espíritu de broma. Que era el día de los inocentes o algo así. No sé cómo lo hicieron. Entonces... Yo me tenía en plan 3. Pero bueno, da igual. El récord sigue ahí. O sea... Es como si yo ahora mismo he invento una sección y algo así. Pero da igual. Eh... Es el único youtuber que haya hecho en esta sección. No sé si es cierto, la verdad. Bien. Lo que quería decir. Eh... Bueno, pues eso. Simplemente. La capturadora que me de pronto no la puedo asegurar. Si es viernes o no sé cuándo. Voy a hacer un directo. La Nintendo 64. Que puede que la conecte, puede que no. Y que el 20 me voy a Barcelona. Y no tengo ni a menor idea. Y si no lo puedes llevar todo. Tengo una tele pequeñita, una pantalla de televisión pequeñita al lado mía. Pero no creo que me de para... Para llevarla toda. O sea, lo único que llevaré es el portaje. Alguna consola que otra. Puede que la hay quien me la lleve. Pero no. O sea, solamente para practicar. No creo que sea para... Y no sé. O sea, para grabarlo. Todos los meses. Para practicar. Ya está. No estoy seguro de que vaya a poder hacer de todo. Pero bueno. Simplemente eso. Eh... Nos vemos y vemos que viene a ver si esté en mi directo o no. Y hasta otra. Compartidlo con los chicos, eh.